Los sueños que tengas se van a cumplir, solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír, aquí la diversión es tan solo click Canta conmigo, no tengas miedo, muestra mi turito como un guerrero Solo sé tu mismo, muy aventurero, en YOLO Aventuras na 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 YOLO Aventuras Papurris, no van a creer, no van a creer lo que está pasando Estamos a punto de llegar a 10 millones de suscriptores en YOLO Aventuras Si, aquí tengo las pruebas, miren Bueno, vamos a ver las pruebas Casi 10 millones de aventureros, falta muy poco Papurris, miren ese conteo Dios mío santo, estamos a punto de lograr algo que jamás soñamos A ver, a ver, déjame ver eso No, no, si lo soñamos, acuérdate que Nando Carreyu ya dice, ponete el canal super y llegue macho el 10 Nando, se va a cumplir tu sueño Mira eso, eh Guau, rompe Está loquísimo No puedes decir ¿Qué? Guau, está demasiado cerca Oh my god Oh my god, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decirle a los aventureros que se suscriban Si, aventureros Por favor, compartan, denle like a este video Y que esto corra como pólvora, eh YOLO Aventuras está a punto de llegar a 10 millones Así que compartan el video Para que hoy mismo logremos esa gran meta ¿Entendido, capitán? Si, chicos, miren, es que falta poquitito Así que ya saben, suscríbanse Y vamos a hacer un especial de 10 millones Y en serio que les va a encantar Y lo vamos a subir mañana mismo Pero, panda, ese especial de 10 millones Solamente si hoy mismo Llegamos a 10 millones de suscriptores, güey Imaginen esa placa tan bonita que se viene, eh Guau, rompe Mira, ¿saben algo? O sea, los aventureros siempre me están escribiendo Diciéndome, Mariana, queremos ver un tras cámara Algo más de la canción de segunda parte Y yo creo que podemos hacerlo, ¿no? Sí, cuando tenías el cabello de color normal, ¿no? Sí, color normal Ahora tiene un color normal A normal Está muy, muy fresco Muy bonito, ¿eh? Entonces, vemos el tras cámara ¿Vemos el tras cámara? Sí, Mariana, vamos a mostrarles ahora mismo El tras cámara de la canción de segunda parte Cómo fue que cantamos en el estudio musical y toda la cosa Y ¿saben qué? En este video de tras cámaras Se me ocurre algo Como es de la canción de segunda parte Que se la dejamos acá abajo en la descripción Si aún no lo han visto Yo creo que pudiéramos hacer un video de Omegle con los aventureros cantando la canción ¿Qué les parece? Me gusta, suena chévere Es una gran idea Sí, sí, está buenísima esa idea Bueno, ya saben, güey 300.000 likes en este video Para que cantemos con ustedes La canción de segunda parte ¡Vamos a ver nuestra cámara! ¡Llegamos! ¡A ver a ver! 12 segundos después Ey, papurri Aquí está el señor Juan Papacito Que es el encargado de hacer la magia El día de hoy de la canción de Yolo Oriana Y aquí está Mía Los dos son profesores de canto Y nos van a ayudar a hacer la mejor canción del universo ¿Eh? Sí ¡Buena suerte! Bueno chicos Para comenzar la grabación de hoy Vamos primero a estirar Y después a calentar la voz Para que eso salga Eso Eso Algo así Sí, hay que estirarlo Claro, para que además se relajen Y estén listos Para que eso salga Eso De acuerdo De acuerdo A lo que hemos venido Ok, entonces siéntense en la orillita de la silla Vamos a respirar la nariz E intentamos ensanchar Aquí las costillitas Eso Ok Vamos a ponerla Y mirad así A la derecha Anota eso Anota eso Ay Mía Pensé que vine a cantarla A un spa Me estoy duviendo No, esto es para que estén relajados Porque ustedes vienen de muchos días de grasa Y tienen que estar concentrados para su canción Claro hombre Es importante que para que salga bien la voz El cuerpo tiene que estar bien estirazado Exacto Y desestresado Ese sí es un buen argumento Unos minutos más tarde Ok Ahora vamos a hacer un calentamiento A los Sharpie de High School Musical Así que ya saben Ma 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 No tengo abdominales No tengo abdominales Tengo panza Bueno, así como cuando estás sentado en la postieta que pasas ahí, el pan así Me Me Sientes? Sí es la referencia Ok Entonces aprietan el abdominal un momentico Eso un poquito Eso se siente que se tiene que sentir el musculito aquí ¿Eso es todo? Entonces, y un poquito de volumen, como si quieres que alguien que está lejos te escuche, ¿sí? Como cuando uno dice, ¡Ey! ¡Opa! Eso es lo que quiero, como un poquito más de volumen ahí, entonces vamos con la... Yo la voy a contigo. ¿Qué es eso? ¿Vale? Eso fue algo extraño. Eso, lo que pasa es que a veces arriba, por miedo, como que cierras un poquito la garganta, manténla abierta. Y sientes la voz que sale, entregala como de aquí de la mitad. A ver, Juan, pasa por aquí. ¿Estaba probando? ¿Estás pidiendo mucho ya? No, ese es la voz delicada de Jordi, que nunca han escuchado. Espérate tantito, Timmy, estás asustando a la gente. No, no, nada, 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 nada. Si nos peden algo, me preocuposhamos. Es todo lindo. Y le puedes botar más aire al final Qué lindo Nuestro es algo aparte Y se merece una segunda parte Conmigo volver a enamorarte Que sea como antes Son tus besos Ese quedó perfecto el vibrato La intención está un poquito como... Último, último Conmigo volver a enamorarte Que sea como antes Que sea como antes Hay que apretarle la barriga de hielo para que aprenda a hacerle fuerte Sea como antes Que sea como antes Esa quedó linda Esa quedó linda Quedó Muy bien, buena apretada Ya saben, en los conciertos Con Juan Pablo vestido de negro Haciéndole hacía lloro la barriga Si viene algo extraño ya saben por qué Aún hay más Solo quiero tenerte conmigo Volver a enamorarte Que sea como antes Recuerda lo que habíamos trabajado el timbre de la vez pasada Que queríamos que fuera un poquito más gordo Pues buscar como ese bostezo ahí de arriba Eso, entonces, aparte como hicimos ahorita De echar la broma que tú haces Eeeh, hola Ese abrir atrás un poquito No, obviamente no así exagerado Pero le da un poquito más de cuerpo a la voz Abrir atrás Yolo, lo estás haciendo muy bien Sí Tienes que aceptar que cantes muy bien Siempre te da mucha pena Lo que pasa es que Yolo es muy tímido O sea, ustedes no saben Pero él, si tomara unas clases de canto así Y se pusiera en serio esto de cantar Sería maluma, baby Bueno, Milla se tiene que comprometer a darme unas buenas clases Sí, a los dos Porque mi garganta la necesita también Ay, te toca a ti, Mariana, ahora, eh Sí, tengo muchas gracias ¿Estás lista? Sí, estoy lista, pero déjame decirte que me dormí un ratico mientras tú cantabas Porque nos acostamos muy tarde grabando Sí, ya tengo rato grabando, eh Pero esto va a quedar de lujo Claro que sí, cómo no ¡Asombroso! Es que estando cerca te siento tan lejos Trato de mentirme hasta en el espejo Es un secreto que me pide gritos Vuelvelo a intentar Y se merece una segunda parte ¿Por qué te metiste hasta en mis huesos? Amo tu manera de robarme un beso Esa me gustó Con tus besos no encuentro sentido Lo nuestro es algo aparte Y se merece una segunda parte Que sea como antes Que sea como antes Eso, entonces vamos con esta parte Y se merece una segunda parte Y se merece una segunda parte Eso, bello, no te quedas perfecto Pero duele No, bueno, intenta esa partecita Entonces susurralo un poquito más Al final para que estén aires Y se merece una segunda parte Así como antes Exacto, para que quede como con aire Eso Eso Eso, con el... Hacia arriba el último tono No Eso, con vibrato Eso Entonces vamos a través de esta partecita Y... Terminar en el tornito Ok Y se merece una segunda parte No, no me gustó tanto realmente No, está bello, está bello No, está bello No, está con el tiempo Un poquito más lento Entonces otra vez ahí Y se merece... Ay no Y se merece una segunda parte ¡Vale! ¡Vale! Eso, bello, me encantó Y yo... No, perfecto Ok, ok Quiero que me quieras Como yo te quiero Quiero que te entregues Como yo me entrego Eso, muy bien Vamos a grabar pues entonces Vamos a darle ¡Vamos a darle! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo dije, esta canción tiene que salir porque tiene que salir Y tienen que escuchar y ver el video musical Porque ya va a estar subido Seguramente la canción va a quedar impresionante Así que vayan al link de la descripción A verla y a comentar Si quieren canción de 10 millones Porque este señor aquí ya está trabajando La canción de 10 millones de YOLAVENTURAS Cuando lleguemos a 10 millones Corran a seguir también A Juanpa en su Instagram Y a todos nosotros dejamos nuestro Instagram por aquí abajo Así que vayan Vayan aventureros, los queremos mucho Esto fue todo por hoy, no olviden que Aquí la dirección está un solo clic Así que solo tienes que suscribir Activa la campanita y serás feliz Y nos vemos mañana en ¡Una nueva aventura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!